Hola, así se escucha, estoy bien chiquito. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, muy contento de estar aquí en Guadalajara, es muy bonito. Y pues, la Feria Libro también muy importante y muy especial. Y ahora con la Mancuerna con España, yo vengo justo llegando de España, feliz, porque me tratan como reina y son demasiado buena onda y me encanta que este año sea Madrid la invitada. Entonces, Madrid y España en general. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, dígame. ¿Cómo crees que la gira, la verdad es que tenemos una oficina, gente que nos apoya en España? Y Dani en realidad fue el culpable de todo. Dani fue el que se acercó y quería que cantara en su tema, que se muera en el vídeo. Él fue el que organizó todo, él quiso dirigir el video, él quiso que yo estuviera en su canción. Y de ahí, poco a poco se fue andando todo muy bien. La gente que sigue su música, sus fans, han sido muy amables. Su oficina, ha sido como super natural todo, en realidad todo ha sido bueno por Dani. ¿Ya conocías parte del trabajo de Dani o cómo fue ese computador? No, en realidad yo lo conozco por el canto del loco y porque desde chiquita yo lo veía en la tele. Sabía que era solista, pero no estaba muy enterada, la verdad. Y él fue el que se acercó y yo dije, sí, sin problema. Yo conozco su música, conozco su voz. No tuve en realidad ningún problema de cantar con él, pero él ha sido como super buena onda, la verdad. ¿Cuántanos un poco de esta gira que hiciste en España, que quise promocionar, cómo te fue? Hicimos una gira del amor supremo desnudo. Fuimos a Madrid, Barcelona, Valladolid y León. Y hicimos algunas fechas con mi proyecto, así como yo como la única en el show. Y hicimos otras que se llaman cómplices de Mao, la cerveza Mao. Y juntan como diferentes artistas. El primero fue con Dani y el segundo fue con el Fandango. Y fue muy bonito. Como que ponen en el escenario a la gente en el público, o sea, el público lo ponen como entre el escenario y así, ¿no? Entonces estuvo muy padre porque hay preguntas y respuestas, nos hacen colaborar. Es muy interesante y definitivamente muy divertido para un músico porque te hacen colaborar con gente que probablemente no tienes la misma dinámica para colaborar, ni siquiera la misma fórmula.